Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon y esta vez es sobre el mundo de Pokémon GO Si hace unos días os traje la noticia para así decirlo de los beneficios o las ganancias que tuvo Pokémon Q solo en la primera semana, pues como ya sabéis hace unos poquitos días, bueno hace unas semanas ya directamente fue el segundo aniversario, es decir el segundo año que lleva a operativa la aplicación de Pokémon GO en lo que viene siendo los teléfonos, los dispositivos móviles, tanto Android como iOS y bueno pues qué mejor manera que volver a traeros información de lo que realmente es lo que hacemos es este pedazo de comunidad de Pokémon y bueno directamente Pokémon GO ha alcanzado ya los 1.800 millones de dólares en su segundo aniversario del lanzamiento, como he dicho lleva dos años y llevan 1.800 millones ya sabéis que se ganaron 3 millones solo con la primera semana de Pokémon QS cuando se lanzó a primeros de julio y os podéis imaginar pues todos los beneficios que tiene ¿no? como ya sabéis Pokémon GO es una aplicación completamente gratuita que lo que realmente son para ganar eso, ese dinero, los millones de que llevan de ganancias lo que directamente son si vosotros queréis comprar pues Pokémon edas, incubadora, incubadoras, cosas de esas realmente hay muchísimas descargas y cada uno nos gastamos un ouillo o dos ouillos pues son todos esos millones que es lo que realmente es donde se lleva el beneficio ¿no? al contrario que Pokémon QS esta vez en Google Play representa la mayor proporción de ingresos en Pokémon GO con una ganancia de 58, ya sabéis que Pokémon QS la primera semana fueron 56% y fueron lo que directamente en el sistema operativo de Apple y Pokémon GO es al revés, directamente el sistema operativo de Android pues directamente lleva la ganancia mientras que la App Store, el de iOS, genera un 42% restante como ya sabéis hace dos años pues un día como hoy la compañía de Niantic lanzó directamente junto a Pokémon Company y Nintendo lanzaron Pokémon GO y sin dudas pues fue un gran éxito ese año aunque después de estos 24 meses haya bajado un poquito la fiebre para así decirlo de ese juego de realidad aumentada que directamente ahora casi todos los juegos, el de los dinosaurios nuevos, todos están empezando a salir pues lo mismo igualito con el mismo sistema de Pokémon GO, es decir es una copia barata pero bueno es lo que tiene que la gente se vaya copiando después ¿no? y por supuesto directamente los jugadores seguimos utilizándolo y por supuesto han ganado 2 millones de dólares para así decirlo, ganan 2 millones de dólares diarios en esta aplicación para atrapar directamente a los Pokémon ya si es la realidad virtual entonces es muy muy interesante ¿no? pues que sepáis estas cosas ya que vosotros lo estáis utilizando y que sí, que llevan dos años en el mercado fue la primera aplicación en realidad aumentada es decir que estaba todavía en beta ¿vale? sigue siendo una beta están todas las semanas, están actualizándolo con nuevas cosas es verdad que cuando lo lanzan queremos que tengan ya los 802 Pokémon que tengan intercambios, combates pero realmente tienen que ir poquito a poco probando ¿vale? porque es una aplicación que se sigue desarrollando entonces es imposible que en una aplicación esté ya completamente desarrollada y que te van lanzando unas pequeñas actualizaciones todo el mundo al principio queríamos combates, intercambios pero realmente no es nada fácil desarrollar esa aplicación que todo funcione e ir añadiendo nuevas cositas como están haciendo después de dos años están lanzando muchas cosas muy interesantes y bueno que mejor manera ¿no? que seguir disfrutando y que veáis los ingresos que tiene y que todavía ganan 2 millones diarios solo porque nosotros estamos jugando así que como esto os acabo de decir pues esto ha llevado directamente a este juego a alcanzar 1800 millones de dólares solo en ingresos, en beneficios por supuesto ya sabéis de acuerdo con el reporte del sitio web Sensor Tower que luego ya por supuesto de marcar su primer récord ya sabéis de 1000 millones de dólares en enero del 2017 estáis viendo una pequeña imagen en lo que viene siendo en esa página y es que en Estados Unidos y Japón lideran el ranking de jugadores que más gastan dinero en el juego representando un 34% y un 28% de las ganancias a través de la App Store y Google Play respectivamente y por supuesto Alemania, Gran Bretaña y Taiwán representan el top de los primeros países con un 5, 4 y 3% de las ganancias es decir, el resto, os podéis imaginar que sí que jugamos pero gastamos un poquito menos, ¿no? por supuesto Google Play representa como estáis viendo la mayor proporción de ingresos de Pokémon Go, como he dicho con una ganancia de ese 58% mientras que la App Store pues genera el 42% restante ya sabéis que ha pasado tiempo desde, por así decirlo, Pokémon Go fue la primera aplicación número 1 en ganancias algo que como ya sabéis logró con iPhone durante los 74 días consecutivos durante el verano del 2016 y por supuesto continúa estando en el top 10 de aplicaciones con mayores ingresos actualmente creo que está en el puesto número 9 para el mes de junio en el que generó unos 70 millones de dólares en todo el mundo hoy el juego creo que se encuentra en el top 10 de la App Store en 21 países incluyendo Estados Unidos Gran Bretaña, Alemania y Canadá y creo que en el número 14 en el App Store de las aplicaciones de iPhone en Japón por supuesto ya sabéis que Nintendo ha estado afinando y expandiendo el juego durante estos dos años lo más reciente ya sabéis que ha sido la introducción de esos intercambios con amigos y adquiriendo tecnologías para mejorar las nuevas mecánicas del juego además han decidido liderar un nuevo motor de juego a otros desarrolladores asegurándose de que el legado de Pokémon Go se extienda más allá de ser una de las aplicaciones con mayores ingresos de todos los tiempos y un verdadero cambio para así decirlo en el paradigma de los juegos móviles en general también han ido planeando lanzar un juego en China lo que les permitirá a Niantic asociarse con la gran gigante de los móviles creo que se llamaba Need Easy para brindar la Pokémon Go a los jugadores de ese propio país porque en China ahora mismo no están jugando pero en Japón sí que pueden jugar y este suceso para así decirlo sin precedentes es algo que sin dudas nos va a dejar una huella gigante en esta pequeña industria de los móviles ya que pues tiene una gran habilidad ¿no? de seguir continuando generando millones cada día por así decirlo por así decirlo después de que lleve ya tanto tiempo el juego ya desde que se lanzó y es pues algo que directamente va a ser sin dudas que se irá irá ganando todavía más récords en el próximo mes de julio para tener su propio tercer aniversario el tercer año que esté este juego desde que se lanzó bueno ya sé es que se lanzó en el 2016 estamos en el 2018 y directamente en julio ya celebró esos dos años directamente el lanzamiento y como estáis viendo los millones que ganan son muchos así que bueno pues no quería alargarme nada más que creo que así me ha alargado mucho así que espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre Pokémon GO que sigáis disfrutando esta pedazo de aplicación que cada vez hay más eventos hay nuevos eventos creo que ahora estaba el evento de Pikachu con la forma veraniega creo que era no sé hasta cuándo era si hasta finales de julio pero bueno se van lanzando nuevos eventos está actualizando muchísimas cosas y ahora el juego realmente es cuando está en auge con tantas cosas que va teniendo así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre Pokémon GO que sigáis disfrutando esta pedazo de saga y este pedazo de juego que es increíble divertiros descansar que estamos en verano así que nada más que no te espero en el vídeo y nos vemos en los próximos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!